No había visto nada, ¿vale? Que me llevas antes menos que la mitad. Pero es que la mitad de la costura, cuando la baja, ya va a ser un poquito siempre menos. Crece el sentido y ahora ya va a ser un poquito más. Y cuando me va a chocar este pequeño, porque la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, que la mitad de la mitad de la mitad. Y una vez que me voy a ir, él va a quedar tercero y va a quedar. Al final de la mitad, es que está muy bien. Porque él va a estar seguro, y le va a quedar con la mitad. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Y la va para arriba. Gracias.